Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el acto de inauguración de curso 2021-2022. El acto lo inicia el vicerrector de estudios, don Ernesto Fimentel. Gracias. Bien, buenas tardes. Permítanme que me descubra la cara para poder dirigirme a ustedes, aunque no los veo, por las luces. Yo querría comenzar, primero, excusando la ausencia de nuestro rector José Ángel Alváez, que por otros compromisos previos no ha podido acompañarnos hoy. Yo quiero también, de alguna forma, agradecer este tipo de actos y congratularnos todos por poder hacerlos después de año y medio, prácticamente año y medio, pues de esta forma tan emotiva y en formato presencial. Y no vernos, como hicimos ya el año pasado, recuerdo que participé también en un acto como este de inauguración del curso, tras una pantalla. Creo que poco a poco vamos retomando la normalidad, ni nueva ni antigua, normalidad, me gusta llamarla así. Y creo que poco a poco vamos asumiendo una rutina que todos estábamos deseando. Como digo, quiero agradecer a la organización, a la dirección de la Escuela de Arquitectura, el haberme invitado o haber invitado al equipo de dirección a formar parte, a participar de este acto de inauguración. Que, como cualquier acto de inauguración de curso, pues a los estudiantes que se incorporan, pues les supone unas expectativas o se crean ciertas expectativas por el lado de los que se incorporan a la universidad, como les digo, pero también supone unas expectativas por parte de los que recibimos a esos estudiantes año tras año. Desde el punto de vista de los que estamos aquí habitualmente y recibimos a los estudiantes que nos van visitando, esas expectativas también suponen un reto. Yo, como vicerector de estudios, entre cuyas responsabilidades está efectivamente y precisamente el que la marcha de toda la oferta formativa de la Universidad de Málaga, pues vaya por un cauce adecuado, me congratula el tener año tras año la posibilidad y estar en muchas ocasiones en primera línea recibiendo y dando la bienvenida a los estudiantes que cada año se van incorporando a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad universitaria. Esas expectativas que durante unos años tendremos que ir cubriendo, estoy convencido que gracias al gran plantel tanto de profesorado como de personal de Administración y Servicios con el que cuenta en este caso y de forma específica la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga va a hacer que sean, estoy convencido, cubiertas satisfactoriamente. Yo quiero animar a estos estudiantes que se incorporan en este nuevo curso a que sean críticos, que aprovechen lo que todo el personal docente y también el personal de Administración y Servicios tiene que ofrecerles, que aprovechen el tiempo para efectivamente, desde el punto de vista formativo, puedan adquirir no solamente los conocimientos, sino también las destrezas, las competencias necesarias para después desarrollar una profesión como la arquitectura preciosa, pero que también, y ahora que ya podemos, les permita la incorporación a la vida universitaria, pues esa interacción con el resto de compañeros y también con el resto de la comunidad universitaria, profesores y personal de Administración y Servicios, el hacer que estos años que van a pasar con nosotros, pues los enriquezcan, los formen, insisto, no solamente en conocimientos y en competencias o destrezas dentro del ámbito profesional que han elegido y estoy convencido que muy acertadamente para formarse, sino también desde el punto de vista personal, el que aprovechen efectivamente todas estas posibilidades que la vida universitaria siempre ofrece. Yo quiero también felicitar a la Escuela de Arquitectura por la organización de este tipo de inauguraciones. Carlos, cada año os superáis una vez más. Creo que lo que es el programa del acto de inauguración, el acto de apertura del curso, es excepcional. Querría agradecer también la presencia de Charles Rofré por su participación en la conferencia inaugural de aportar toda su experiencia profesional en un ámbito tan interesante y tan importante como es la arquitectura. Bienvenido, Charles, y gracias por participar en este evento y por abrir con su conferencia este evento de abierta. Y por mi parte yo creo que poco más puedo añadir, simplemente darles en nombre del rector la bienvenida, declarar el curso inaugurado oficialmente y a continuación, si les parece, vamos a pasar a la entrega de insignias e invito al profesor Alberto García a proceder a la lectura del acta donde se conceden estas insignias y también invito al director de la Escuela, Carlos Rosa, a que nos acompañe también en el atril. Muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo. Concesión de la insignia de oro de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura a don Rafael Juan Gómez Martín, en consideración a los servicios prestados a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga por don Rafael Juan Gómez Martín, profesor asociado de reconocido prestigio, teniendo en cuenta la labor realizada como profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de esta universidad y tras valorar la aportación de su conocimiento, experiencia profesional y capacidad docente en materias concernientes al área de conocimiento de expresión gráfica arquitectónica del Departamento de Arte y Arquitectura, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura ha acordado conceder al profesor don Rafael Juan Gómez Martín la máxima distinción honorífica de este centro, su insignia de oro, con la que expresamos el agradecimiento y el reconocimiento a su labor, todo lo cual hago público en este acto para que surta los efectos oportunos a 4 de noviembre de 2021. Agradezco esta distinción a la UMA, a los miembros del equipo directivo, a la Junta del Centro y a los compañeros de esta escuela, de la que me siento orgulloso de haber formado parte. Son más de 40 años de dedicación activa a la arquitectura y durante la última década también a la docencia, que me ha dado muchas satisfacciones personales. La expresión gráfica, el dibujo y en concreto la geometría descriptiva han sido las materias que he impartido. Por ello, os cito la reflexión de Óscar Tusqué en el capítulo dedicado a su profesor de dibujo, Federico Correa, del libro Amables Personajes. Estoy convencido que la asignatura que vaticina con más garantía la futura calidad de un arquitecto quizás sea la única en la geometría descriptiva. Profesores comprometidos con vocación y entrega y nuevas generaciones de alumnos son el futuro de esta escuela. Así lo entendí en mi despedida cuando los alumnos, mis compañeros de área, me sorprendieron poniendo un cartel en la cancela de entrada con la inscripción del frontispicio de la Academia de Atenas de Platón, que nadie entre que no sepa ecometría. Finalmente, deseo mostrar mi gratitud a mis profesores, a mis maestros, a mis compañeros, a mis alumnos, a mis familias y a mis amigos. Salud y hasta siempre. Concesión de la insignia de oro de la Escuela Técnica Superior de Educación. En consideración a los servicios prestados a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga por doña Rosalía Reche Bersabé, jefa del servicio de secretaría y secretaria del centro, teniendo en cuenta su labor realizada durante 14 años como personal de administración de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de esta universidad, su contribución personal y profesional a la puesta en marcha y desarrollo de un centro tan anhelado y deseado socialmente por la comunidad universitaria, y tras valorar la aportación de su conocimiento y capacidad de gestión en la implantación y desarrollo de este centro, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura ha acordado conceder a doña Rosalía Reche Bersabé la máxima distinción honorífica de este centro, su insignia de oro, con la que expresamos el agradecimiento y el reconocimiento a su labor y el deseo de ir más allá de la dedicación temporal con esta universidad. Durante décadas, Rosalía ha conquistado el respeto de todos y empoderado con su buen hacer las instituciones en las que ha prestado servicio. Suyos son nuestro cariño y la ejemplaridad con que ha desarrollado su trabajo indefinidamente. Todo lo cual hago público en este acto para que surta los efectos oportunos a 4 de noviembre de 2021. Gracias. Buenas tardes. Muchas son las personas aquí presentes y algunas las ausentes a las que estoy muy agradecida. Gracias. Les pido una vez más que confíen en mí y me crean si les digo que, aunque no mencione a ninguna, por ser muy larga la lista, las llevo a todas en mi corazón. Llevo unos pocos meses jubilada y me esfuerzo por desapegar muchos años de vida universitaria. Pensé que adaptarme a mi nueva situación me exigía distancia emocional de ese pasado que abarca desde los 20 a mis 64 años. Supuesto equivocado. Pues sin esta mochila cualquier adoptación y cualquier supervivencia son imposibles. Nunca dejaré de ser universitaria. Mi cariño hacia la institución y hacia las personas me acompañará de por vida. Los últimos 15 años he tenido la suerte de prestar servicio en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga. Suman aproximadamente un tercio y créanme que han sido los mejores. Contribuir al inicio y desarrollo de la escuela ha sido el reto que más plenitud, evolución y creatividad me han aportado. Este proyecto ilusionante ha contado en su andadura con no pocos bretes e imprevistos hasta su total implantación. Para el logro de este objetivo se ha contado como mejor garantía de éxito con un gran aliado que según un juicio generalizado es el mejor capital humano y el mejor activo de la Universidad de Málaga, el capital humano. La escuela se está dotando desde su nacimiento con unos profesionales tanto docentes como de administración y servicios con una fuerte motivación por el desafío que conlleva el funcionamiento de un centro joven tanto por años de existencia y por su actitud vitalista. Un proyecto que exige ilusión, energía, conocimiento, experiencia, capacidad innovadora y vocación de servicio a la institución y a la sociedad. Muchas son las personas que me han aportado enseñanzas, comprensión, entrañable compañerismo y cariño. A todas, por su paciencia, sabiduría y generosidad, les expreso mi agradecimiento y mi afecto más sincero. Gracias. 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 Señor vicerector de estudios de la Universidad de Málaga, decano de la Facultad de Ciencias, decano de la Facultad de Bellas Artes, decano del Colegio de Arquitectos, miembro de la comunidad universitaria, público presente, amigas y amigos, buenas tardes. Este curso académico 2021-2022 que inauguramos es verdaderamente especial por tres motivos. El primero, porque hemos vuelto a reencontrarnos tras una dura pandemia. Una pandemia que nos ha recordado la importancia de la tecnología y de la ciencia para hacer frente a los retos del futuro. Aunque la alegría de volver a las aulas nos invade, sí quisiera tener unas palabras de apoyo para los habitantes de la isla de Palma, especialmente los que están sufriendo la desolación de perderlo todo por la erupción volcánica. El segundo motivo es la gran satisfacción que nos produce que esté con nosotros Charles Renfaux para impartir su lección magistral Second Life y que igualmente nos acompañe la cantante Estrella Morente. Dos eventos que suponen un canto a la vida desde la arquitectura y desde el arte. Una reflexión sobre la pasión y la creatividad como forma de vida y de entender el futuro. De eso se trata, de mirar el futuro. La firma estadounidense Dilliers Escofidio & Renfaux es un estudio de arquitectura interdisciplinar donde es difícil diferenciar la línea que separa la arquitectura con las artes visuales y escénicas. Sus obras internacionales son auténticas lecciones de cómo hay que romper los convencionalismos de la arquitectura para reinventar la propia arquitectura. ¿Quién mejor que Charles Renfaux para enseñarnos a mirar el futuro explorando los límites de la creación? Pero sobre todo para mostrarnos que el arquitecto, como cualquier artista, refleja de forma sincera nuestras contradicciones para hacer un mundo menos hostil, en definitiva, más humano. De forma similar que el flamenco es, en palabras de Estrella Morente, directora de la Cátedra Internacional de Flamencología de la UCAM y de la Fundación Cante de las Minas y férrea defensora del acercamiento del flamenco a la universidad, una música sincera, natural, una música del alma. El último motivo que hace este acto tan especial es que finaliza una etapa histórica de esta escuela. En el año 2015 fui nombrado director comisionado con el objetivo de constituir una Junta de Centro que diera fin a la situación de excepcionalidad que comenzaba a prolongarse en exceso. Con el motivo de ser el último director comisionado. Y en este curso se va a conseguir. Como decía Nator Franz, para conseguir grandes cosas no debemos solo actuar, sino también soñar. No solo planear, sino también creer. En esta etapa que se cierra, hemos planeado y finalizado las obras del centro, fieles a un modelo de aprendizaje experimental abierto 24 horas para su alumnado. Somos de las pocas escuelas de arquitectura españolas que ha diseñado sus espacios pedagógicos de forma conjunta entre el alumnado y el profesorado. Y que nos permitirá incorporar el Fab Lab y las nuevas tecnologías como la base del eje formativo. Porque si la escuela de Málaga es la escuela de la Costa del Sol, de los problemas del litoral y de los cambios más vanguardistas, encuentra en las nuevas tecnologías su razón de ser. Esta es una escuela nacida en el siglo XXI, en un mundo globalizado e hiperconectado donde ya no es preciso tener un gran tamaño para ser relevante. Pero, sobre todo, es una escuela comprometida. Con la sociedad y su territorio, la escuela ha continuado su participación en numerosos eventos culturales de la ciudad de Málaga, llegando a ser últimamente responsable de la instalación de la calle Lario en la noche en blanco. Como dice Marta Torne, directora ejecutiva del Premio Pitcher, debemos inspirar en nuestros estudiantes la necesidad de crear lugares y ciudades en las que todos podamos vivir. Y, sin duda, la conferencia de Charles Renfron ya es un magnífico ejemplo. Durante estos seis años hemos demostrado tener la identidad suficiente para saber lo que somos y el carácter suficiente para decidir lo que no hemos querido ser. Por ello, me gustaría que este último discurso, como director comisionado, sea de gratitud. De gratitud a nuestra Universidad de Málaga y a sus equipos de gobierno, en especial a nuestro rector José Ángel Narváez, que confió y confía plenamente en el equipo humano de profesores y profesores que forman esta escuela y que pronto verá cumplida su promesa de consolidación del centro. De gratitud personal a los directores comisionados que me precedieron, los profesores Ricardo Pie, José Ramón Moreno y Santiago Quesada. En estos seis años hemos consolidado un proyecto colectivo construido por todos y todas y entre todos y todas. Por eso, mi gratitud a las profesoras y profesores, porque por encima de las acreditaciones, encuestas, rankings, etc., todo este proyecto se apoya en el corazón, en el inmenso amor que procesamos a la arquitectura y a su enseñanza, al personal de Administración y Servicio, que día a día hemos superado los obstáculos y problemas. Y, cómo no, a las alumnas y alumnos que habéis sido, sois y seréis siempre la base que da vida y rejuvenece constantemente a esta escuela. A todos vosotros, gracias. A mi equipo de dirección, tanto a los que comenzasteis este proyecto como a los que estáis aquí para finalizarlo. Permitidme un reconocimiento personal y destacado a Rosalía Reche, jefa de secretaría y secretaria del centro, hasta su reciente jubilación. Muchas gracias por tu trabajo, esfuerzo, tesón y por defender siempre los intereses de esta escuela. Quisiera finalizar agradeciendo a todas las personas e instituciones que han hecho posible este acto, a las alumnas y alumnos colaboradores, a la Delegación de Estudiantes y al Departamento de Arte y Arquitectura. A las empresas patrocinadoras, Sony Málaga, Raíces con Arte, Expro, Empresa Constructora, La Sor y Toldo Sur. A la Fundación HNA, a SEMA y al Colegio de Arquitectos de Málaga. Al Centro Tecnológico de la Imagen de la Universidad de Málaga y a su director. Y, muy especialmente, a su director de Cultura, Antonio Álvarez, que, como cada año, consigue organizar el evento más significativo de esta escuela con una gran calidad. Permitime finalizar con mi agradecimiento personal y sincero a Charles Renfron por su deferencia en impartir esta conferencia inaugural y a la cantadora Estrella Morente por acompañarnos en la actuación final. Me siento orgulloso de haber finalizado esta etapa de la escuela como director comisionado. En verdad, me siento orgulloso de formar parte de esta escuela y, como no, de esta Universidad de Málaga. Ha sido un viaje arduo y complicado. Con su alegría y dificultades, pero, indudablemente, ha sido fructífero para todos nosotros. Ahora se abre un nuevo futuro y, como nos recuerda el escritor Pablo Coelho, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.